Pues me han sacado de tenampa, ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones y los mariachis van pisando mis talones Desde el 20, 30 o 5 mil canciones Me cantaron, me caí de la nube, me revolqué, canté, lloré de sentimiento Me recorrieron un amor que yo te estuve En las trampas te recuerdan muchas cosas y los mariachis son los amos, sí señor Me tome 4, 5, 20 o 30 compas y las canciones te recuerdan tus amores Ay, 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 mi amigo a la cara está listo, sí señor Desde el 20, 30 o 5 mil canciones Me cantaron, me caí de la nube, me revolqué, canté, lloré de sentimiento Me recorrieron un amor que yo te estuve En las trampas te recuerdan muchas cosas y los mariachis son los amos, sí señores Me tome 4, 5, 20 o 30 compas y las canciones me recuerdan tus amores Ay, 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 que suena bonito, mariachi ¡Uh! Amor 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 Gracias. 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 Gracias.